¿Qué es el contenido de los contenidos? Bueno, este tipo de contenidos son definitivamente una oportunidad no solamente para las universidades a distancia, sino también para las universidades en general. Por dos motivos básicamente. Un primero es que nos permite mostrar al mundo el valor, el rigor, la calidad de nuestros contenidos. Sí o sí, o vas a contenidos abiertos o las universidades van a quedar retrasadas respecto al ofrecer recursos a sus propios estudiantes y al mundo en general. Además, no hay que olvidar que tanto los contenidos abiertos como el software libre son sobre todo una exigencia ética. Y por otro motivo también muy importante es que permite destacar más el valor del papel del profesor en tanto que persona que elabora, selecciona estos contenidos. El conocimiento en todas sus formas es patrimonio de la humanidad porque básicamente lo que hemos hecho ha sido construir a partir de lo que teníamos, de lo que nos han legado las generaciones anteriores, corregir, aumentar ese conocimiento y pasarlo a las generaciones que vienen detrás. Esta tarea de colaboración, de construcción entre todos del conocimiento, si el conocimiento no es libre no hay manera de hacerlo, si no está abierto no hay manera de hacerlo. Este es el futuro respecto a lo que son recursos de aprendizaje para los estudiantes. El poner orden a una idea, a una creencia que se tiene desde el equipo de gobierno de la universidad y por otra parte supone formar parte definitivamente del sistema. La adopción de la licencia Creative Commons para la UOC fue una decisión, diríamos, por principio, pero también una decisión de coherencia. Del sistema universitario catalán que realmente a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña ya trabaja y ya establece los mecanismos adecuados para impulsar este tipo de dinámicas. Nosotros ya no hablamos de materiales docentes, sino que hablamos en general de recursos de aprendizaje, porque dentro de estos recursos podemos tener desde el texto escrito, los audios, los vídeos, clases magistrales, etc. Es decir, se trata de formar parte de esta tarea colaborativa a escala global que posibilita Internet de la construcción del conocimiento entre todos. Como universidad abierta nosotros pensamos que debemos también tener abierto nuestra dinámica y evidentemente nuestros contenidos. De ahí que cuando apareció la licencia Creative Commons fuimos una de las primeras instituciones que optó por ella en la mayoría de nuestros contenidos educativos o también en nuestras revistas científicas. Está claro que una institución por más conocimiento que atesore en su interior siempre hay más fuera. Y por lo tanto uno puede optar por quedarse con lo que tiene y conformarse con ello o bien abrir su conocimiento y también tomar ventaja, aprovecharse del que hay fuera y con esto mejorar sus funciones. Hacer extensivo el conocimiento de estos recursos y ponerlo a disposición no solo de nuestros estudiantes, sino de todos aquellos que puedan hacer un uso de ello, sean estudiantes o sean el público en general, la sociedad en general. Básicamente explicando muy bien que efectivamente el acceso abierto es una oportunidad para todos nosotros y también es una obligación. Cómo hacer para extender esta filosofía, esta metodología más que filosofía, es paciencia y no desfallecer en el empeño. Realmente muchos autores están acostumbrados a hacer un contrato con la editorial, tener una parte de los beneficios de la venta, que siempre son muy mínimos, pero en cambio los beneficios que puede darles a nivel de visibilidad, a nivel de reconocimiento personal, publicar en acceso abierto son mucho mayores que los que les puede dar la publicación de un libro del que a lo mejor se van a vender 200 ejemplares. Y aparte de esta visibilidad que es evidente por la posibilidad de acceder a muchas más personas, hay que dejar claro que el rigor del seguimiento académico o del proceso de evaluación en una publicación en una revista en abierto o no, al menos en nuestras revistas, es el mismo. Lo que ofrecemos no es tanto conocimiento por sí mismo, sino el servicio que lleva ese conocimiento, que es acompañar a nuestros estudiantes en la tarea de aprender, que es la tarea principal para la que vienen aquí. Nuestra actividad muchas veces está financiada por fondos públicos, tenemos la obligación de retornar a la sociedad nuestros resultados, nuestro trabajo, nuestra producción. En este sentido es una doble vía. Yo creo que no tendría que haber ningún miedo por parte de todas las universidades en seguir una política de recursos abiertos como la que la UOC en concreto está poniendo en marcha. La oportunidad de difundir, visibilizar nuestra actividad, compartir nuestras experiencias con otras personas que trabajan en temas afines y en definitiva la posibilidad de crear red con otros grupos del resto del mundo. Para la UOC, cuya misión es precisamente poner el conocimiento al alcance del máximo número de personas, poner estos recursos en abierto puede favorecer esta misma misión de la universidad y, por tanto, no solo a sus estudiantes, sino a la sociedad en general a la que sirve. Y que además, por coherencia, adoptamos el sistema de acceso abierto para aumentar la visibilidad y mostrar una vez más, diríamos, el rigor y el proceso de calidad académico que hemos seguido en la decisión de publicación de nuestros artículos. Con los contenidos abiertos enseñamos al mundo lo que somos y lo que sabemos. Pero es que hay que tener muy claro, no basta enseñar al mundo lo que somos y lo que sabemos. Nuestros estudiantes consiguen otra cosa más importante, que es el acompañamiento en esa tarea de aprender que se ponen cuando se matricularan en nuestros programas y en nuestros cursos. Gracias.